¿Sabes cuando algo no cuadra? Por ejemplo, ¿sabes cuando yo no traigo algo y no lo he dicho? Sabes perfectamente que agua anda por ahí. Como todo, ya agua no se mal. ¿Malda? ¿Qué huele, qué huele mi raza? ¿Cómo andamos? Vamos a hacernos unos pescaditos. Vamos a ver nomás cómo andamos de gas. Están medio chierres. Sí se siente que tiene gas pero está medio rara la flama. Está bien, no la ocupamos tan recio. Acompáñenme a hacernos unos pescaditos bien raros. No sé. Quiero decir que son unos pescados artificiales. Lo curioso es que sí tenían vida, ¿no? ¿Por qué? Porque son tilapias, amigos. Yo desde que tengo uso de razón y en mi corta o larga vida nunca había mirado yo tilapias rojas. Casi, casi rositas. Las tilapias originalmente, genuinamente, son grises, oscuras. En el mar hay una gran variedad de pescados que sí hay muchos colores. Por ejemplo, el huachinango es rojo. Ese sí de naturaleza. Y luego hay uno que le llaman garibaldi, que es naranja fosforescente. Así lo conocemos nosotros. Este... Pero la tilapia no. Sin embargo, la otra vez que fui a Costco, ya la he comprado y comido antes. Este, se me antojó. La probé. La primera vez que la probé dije, ay Dios, está mejor que ni la gris. Entonces, esa es la tilapia que vamos a preparar. Se lo voy a mostrar ahorita a continuación. Por lo pronto, quiero que se evapore el agua. Ya está bien lavadito el disco. Bien lavadito. Que se evapore el agua para echarle aceite. Y ya tengo unas papitas ahí en cajito que vamos a agregar. Y como siempre, también a poner unas tostaditas. Unas tortillas a dorar. Este es nuestro aceite. No le voy a echar todo, obviamente. Es bastante. Pero como me gusta estar haciendo Merkurgers. Pues es bueno estar prevenido. Porque dicen que un hombre prevenido vale por dos. Así es de que. Ustedes díganme. Que dicen, le echamos más. Yo creo que si, para que quepan unas dos tilapias. Es que en realidad, ahorita nomas voy a hacer unas cuatro. Como están chicampianonas, traje ocho. Dos para cada quien, porque están chicampianonas. Y luego ya que le quita uno el esqueleto, pues queda muy poquita carne. Tengo una salecita de grano. Para darle una saladita a las, a las papas. No pienso que con esto. Les di una sazonadita también. Me gusta hacer esto. Porque me gusta botanear unas papitas. A mi esposa le gusta mucho. Este, pero también sirve para que se amance. El, el, el. Ya está, ya está bien curtido ese disco. Pero, pero sirve para que se amance. Para cuando ponga los pescados. No hombre, pues ya sabrá. Y sirve que también va uno tanteándole. El, el, el pulgor al, al aceite. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a esperar que agarre calorcito, amigos. Porque acabamos de echar el aceite. Todavía no calienta bien. Para agregar nuestras papitas. Cabeos. Vamos a esperar. Y va a esperar a backed up Salud. Y va. aaaah. Como. No. Estos son los famosísimos Pescados que les estaba diciendo Hay cuatro especies De tilapia común En nuestro territorio en México Y estuve chequeando Si había otra parecida a esta Pero no la hay Esta tuvieron que haber hecho La genética La tuvieron que haber movido Ya ve que todo se puede ahorita Los científicos se cargan de eso Este pescado desde que yo lo mire Se me figuró al pescado Koi que se da en el medio oriente Por allá por China Países por allá del medio oriente De hecho los chinos especialmente Lo utilizan mucho como Como emblema De su país Miren para que vean que no les miento Pero es una tilapia De hecho aquí dice Tilapia Pero es farm O sea que esta es creada en granja Y pues si amigos Acuérdense que la genética La mueven hoy en día En todas las cosas En los seres humanos En las plantas Todos los seres vivos De hecho Entonces pues yo déjenme decirles Que no se lo digo Para que se espanten A mi la verdad me encantó Me gusta mucho Pero este Si es algo Este Que es a Como se puede decir Pues Impresionante ¿No? ¿Por qué? Porque no es común Si uno va A las pescaderías No es común Ver una tilapia roja Un guachinango Si Ese pescado garibaldi Que les digo también Pero tilapia roja A mi no me haces ver eso Tranquila chiquito Tranquila Está emocionándola ¿Cómo se llama? El disquito pues Va a quedar bien sabroso Y estamos a comer Mi esposa Yo porque mi hijo Están en la escuela Pero ellos van a Tener esos pescaditos Para cuando vengan La verdad es que Si está antojable El pescado Aunque no sea Lo más común Que hemos probado En tilapia O que ustedes Hayan visto Más bien En tilapia Este lo pueden conseguir Ahí en Costco Ahí me gusta comprar El marisco Siempre se los he dicho Porque pues Acá donde estamos En este país Pues ese es el lugar Que les puedo recomendar Las pescaderías Las pescaderías O tiendas mexicanas A veces no cuidan La calidad de su producto Y me ha tocado Comprar pescado viejo Y Costco Es otra historia Su control de calidad Me gusta mucho Son muy cuidadoso En ofrecerle un buen producto A sus clientes Por eso Yo siempre compro El casco No todas las cosas Verdad Pero como mariscitos Ya saben Que me encanta cocinar Me gusta cocinar Muchos mariscos Así es de que El niño risueño Y le hacen costillas Miren nomás Según iban a ser Dos Las que iba a poner Juntas Pero ellos Escupieron tres Cabe más Llenándolo de aceite Verdad Por supuesto Pero pues no tiene caso Llenarlo tanto de aceite Miren nomás Amigos Que chulada Está quedando esto Me toco una tapita Pero no Que traigo Los dedos salpicados De jugo fresco De pescados Muy bueno Papayón No más Chicuelita Papel arroz Voy a tener que quitarme Esta camisa Porque me dio calor El sol salió Un poquito Calientito Hoy no hizo Tanto frío Mi esposa hizo El arrocito El pico de gallito Todo con lo que termine En hito Miren Miren Que no les cuento Y yo le hice Su pescadito Nada más que Lo malo es que Como que no tiene Tanta hambrita Ya ve que a veces pasa Aunque sea Hora de la comida A veces Esa es una otra llave Aquí está el arrocito Ay Patelona Que chulada de arroz Quedó de revista Amor No tienes hambrita Pero se me hace Que te la voy a sacar Te traje un escuercito Un escuercito Y luego quitar Papitas Tastaditas ¿No te convence todavía? ¿No tienes mucha abuela? No, voy a comer un poquito ¿Por qué no tienes abuela? No sé Casi siempre ya me acostumbré A comer Hasta que lleguen los chiquillos A las más tardes La costumbre Sí, porque este Esto es nuevo Para nosotros De ahora que empecé A salir a esa hora Antes llegaba Que yo De noche Me lo comía Ya a las 12 Por eso me acostumbré Yo a comer ahorita ¿Verdad? ¿Tenemos mayonecito Aquí adentro? Creo que no Sí Pero Es que eso no me gusta Tanto El pescado ¿Tenemos de la otra? De la otra, sí Esa es la que quiero Para el pescado Me gusta más la otra ¿Eso es miento? ¿Tenemos de la pescarita? ¿Sí, amor? Sí ¿Ya te estás dando la hombrita? Y ahorita escojas El pescarito que quieras Acompañarte ¿Estás preocupada? ¿Hm? ¿Estás preocupada? ¿Por qué? ¿Te miedos serios? ¿Ya va? ¿Cuántas veces te miedos contentos? ¿Eh? Un poquito Un poquito Un poquito Deja pruebo las papas ¿Mande? ¿Está poniendo las papas? Deja pruebo las papas Oh ¿Tenemos limoncitos aquí adentro? No ¿No? Deja traemos entonces Bueno Déjame Sit down ¿Están colorados? Sí, son rojos Son Son huachinangos De agua dulce Oh yeah man ¿Tienes un rayito? No ¿Le probaste las papas o no? Ya Te digo que todo termina en hito Ahorita Ya te pegué la mano Ándale Mira Ay prima Mira Mira nomás Te hago calor Está haciendo calorcito ¿No? Está caliente en la casa Por eso le apagé el calentón Una mayonesita Y todo termina en colita Pero es que la sacaste ¿No? ¿O no? Pensé que me ibas a sacar Cuando te dije yo Que si teníamos otra mayonesa ¿Es la que tiene mi mía aquella? ¿No va a dar? ¿Es la que me llevó a vender? Por eso ¿La que está en el pomito ¿La pachurra ¿Es esa? Uh-huh Esta mayonesa Me la acostumbraba A comer mi primo Pancho Ya comitió Manuel Pues mencionaba Se usa mucho Esa la VesFood ¿Ves? A ver si te va a usar VesFood VesFood ¿Cuánto es la salsita? ¿No alcanzaste esta tarde? No, pues ya está Pero no No está todavía Ya están los jitomates No te apodres Lo que dures A ver el jitomate Ya viene aguado ¿Mm? A ver el jitomate Ya viene aguado Me voy a poner los ojos verdes ¿Te apete de limón? Mmm Que rico No pasamos el jitomate Ya si tiene espinas Te recomiendo que lo más le agares de arriba No que no le arranques el esqueleto ¿Por qué? Por la espina Puede estar en el esqueleto No que no me arraste No, no me arraste No, no me arraste A mi esposa le gusta mucho que le haga Tastadas zaraditas, ¿no? Con el Piquito de gallo, nomás que Como no hemos ido a la tienda No hay jitomate maduro No sé por qué están poniendo tantos memes De que está bien caro el jitomate ¿Se han mirado? Ponle memes de que se han montado en escoltados Por acá, gente armada Y todo ¿Los jitomates? Entonces hay que prepararnos, ya ves que todo En general tiende a subir Y el limón Llegó a subir a 100 dólares la caja, ¿te acuerdas? De estar a 55 Ahorita está a 55 ¿A esto lo dieron nada más? 54 creo El aguacate, a veces que te dan a 6 dólares Un solo aguacate El aguacate acá siempre ha estado caro A veces que está peor ¿Entiendes? Muy mal Y cuando está bien caro, está bien malo Cuando está barato, está bueno Y cuando está bien caro, sale bien feo Exacto Ay amigos, miren que rico Rico, rico quedó esto Bueno, yo lo estoy disfrutando No se me hizo Es cuando no tienes tanta hambre La comida no te sabe tan suculenta Cuando tienes hambre Oh my goodness Mira, muertas las cuercitas Las burbujitas No, pero está bueno Y las burbujitas como cuando agarrabas en bolsita Las se me hizo ¿Verdad? Me gusta mucho Mucho que ¿Es cual? ¿Cuántas horas ya te vas? ¿Es como no echa de hielo? Oh Es que para no echar viajes Porque luego se acaba ¿Y no? está bueno el pescado a pesar de que es de agua dulce porque siempre cuando es de agua dulce a veces casi por lo regular me pasa que este es de granja el de agua dulce natural sabe como a tierra si o sea de cultivo no sabe precisamente cuando es natural de río sabe a tierrilla si cuando es natural sabe a tierra no porque el agua fluye para tal si que los hacen ahí para que se reproduzcan como que saben así porque el agua todo el tiempo está ahí bueno eso es mi teoría nos hemos peleado 30 años y no nos vamos a pelear por eso ahora 30 años 30 años 30 años se te hace que lleves de vida conmigo de vida mía recuerda que éramos novios desde chiquitos porque siento que tienes algo y no me quieres decir porque siento que tienes algo y no me quieres decir acuérdate que uno se como se dice se conoce vaya sabe cuando algo no no cuadra por ejemplo sabes como cuando yo no traigo algo y no lo he dicho sabes perfectamente que ya lo anda por ahí como todo hay días buenos y malos ¿vale? ¿vale? es como todo hay días buenos y malos si pues yo sé pues todo te digo ¿qué pasa? platícame platícame para que sea más ligera tu carga no te gusta la salsa si amor la salsa siempre va a hacer falta en cualquier comida aunque sea de botella ¿no quieres verlo? ¿no te gusta de? si te gusta vamos poner mayonesa ¿te gusta la de limones? es muy grasosa es pura grasa de mayones pero ¿de qué está la hecha la mayonesa? una pregunta ¿no? ¿está la hecha? si pero se supone que cada cosa tiene su proceso ¿no? que eso sale sobras y se hace y luego se vienen saliendo más sobras y se hace la mayonesa creo ¿no? es de la grasa que sale la no está que saca la la leche ¿no son las de las papas? ajá ay me amó una espina más tienes que comerlo espacito y más con el pescado ¿no? 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 como tenia hambre, estoy comiendo se antojó? si, se te antojó? se falta cilantro, chile verde a la lavanderas? no hay amor? no voy a hacerle un trabajo a un suscriptor se llama samuel esta bien lejos la tienda tiene uno que, como no, está lejos tiene uno que hacer varias cosas y ya va a ir para allá al centro no está tan lejos si está lejos no traes tantos ánimos, si no la tienes no? está más lejos mi trabajo y nos vamos a ir? ay que rico está esto está bueno, a pesar que le falta eso de lo que dices hay que ojo bastante banderita, está muy rica chile verde y el filante no está bien aunque de todas maneras el pescado previo no sabe bueno eh al ratito les vamos a adorar a los niños para que no se lo coma recalentado no es que yo voy a andar trabajando ya está todo listo te los voy a dejar sazonados y todo para que los metas ahí le prende después obviamente me das la lista de las cosas para llegar aquí mismo haces el habitador es una calle es una calle que está bien chiquitita te acuerdas la última vez que me llevaste en el Toyota a un trabajo por recoger un dinero de un motor que repare esa calle está bien cortita y la persona que me recomendó con ellos es suscriptor y allí hay otro trabajo con otro suscriptor y el vecino de esa persona es un suscriptor entonces que ninguno de ellos saben que son sabían que son de ellos cuando me miró el señor que estaba ahí Beto se llama por cierto saludo Beto si está viendo el video le digo en ese video pues es que a lo mejor hay más todavía en esa calle y está bien chiquito es lo que digo está bien chiquito y no es en callecitas porque es una privada hay tres suscriptores juntos y a los tres bueno a dos les hice trabajo falta el tercero que se anime a darme chamba lo que es un poco Kapi lo que es uno lo que es en que lo que Cupo lo que es en la calle y no es en la calle voy a darme a un saludo